¡Ay! Mi bejiga va a explotar, necesito ir a hacer pipí, pero está muy oscuro. Ay, no, colorito. Colorito, ¿qué haces? Te quedas acá y te haces pipí. Oh, me voy a hacer pipí. Lo duerme con la boca abierta. Me voy a meter ahí y hacerle pipí en la boca. Ay, no. O mejor no. O si no, me pueden borrar para bolsters. Me voy a dejar que vamos a ir colorito. ¿Pero qué hora es? Se ve así como que fuera de mañana. Está muy oscuro. Está muy oscuro para allá. Voy a morir. Y ahora había dicho que a esta hora salía un monstruo. Pero, colorito, no caigas en esas tonteras. Joder, es un mentiroso Pinocho. Es un Pinocho muy mentiroso, así que me voy a ir al baño. En el baño. Ahora me voy a ir a la cocina para sacar saborizante de fresa. O mejor esto. Yes. Sangre. Pero, ¿quién? Pero, castijo eso. ¿Cómo que sangre? Ay, me voy a dormir. Ay, me voy a dormir. ¡Vayan a venir! ¡Vamos a buscar el monstruo! ¡No, no, no! A la mañana siguiente. Anoche tuve un sueño. Anoche tuve un sueño. No, no, no fue un sueño. Tenía mejor comprobarlo para ver si es que sigue estando así. ¡Suscríbete al canal!